Si tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día Hoy es el mejor día de tu vida hermana, celébralo, celébralo Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba Que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí Soñaba que volvía a respirar bien, y he saltado de la cama con las pilas a cien No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es subir ni temer Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi rena... Hoy es mi rena... Gracias.